Bueno, vamos a otros temas, asuntos diferentes. Un contrabando de 620 kilos de marihuana fueron asegurados por oficiales del Departamento de la Policía de Nogales, Arizona. Después de recibir un reporte anónimo y la droga, se encontraba en un tractocamión con remolque y una camioneta tipo Van en la zona industrial del Park Driver. Ninguna persona en estos hechos fue arrestada, ya que cuando se hizo el aseguramiento de la droga, los vehículos estaban en abandono. La investigación fue turnada. A las autoridades del Grupo Antidrogas del Condado de Santa Cruz.